¿Dónde estamos? ¿Me llamo? Sí, no. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cómo llamo acá? Estamos en Seligman, Arizona en... at the snowcap drive-in to plant a plant here in Juan's Garden. ¿En español puedes? En español. Oh, hi. Sorry. Estás aquí es... Snowcap en Seligman, Arizona para plantas de grupo. Ok. ¿Tu nombre? Mi nombre es... Gary Flashman de... De Oso. De Oso. Ok. Listo. ¡Viva United States! ¡Viva United States! ¡Viva Estados Unidos! Ok. ¡Viva República Dominicana! ¡Viva República Dominicana! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Argentina! ¿De dónde eres? República Dominicana. República Dominicana. ¡Viva Argentina! 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 Gracias.